Algo está pasando desde que te vi Lo único que hago es vivir sin razón Alrás de todo un poco cuando estoy contigo Cualquier tema es entretenido Si estás tú Cuéntame Cuéntame de todo y sin medida Quiero descubrirte cada día Cada día Trato de descubrir lo que estoy sintiendo De descifrar tus gestos conversando Y me... No puedo... No puedo quererte aunque me muera Necesito pensar aunque lo quieras No puedo amarte No puedo amarte Ahora no... No puedo... No puedo... No puedo quererte aunque me muera Necesito pensar aunque lo quieras No puedo amarte... No puedo amarte... No puedo amarte...